La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 203 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Arzobispo de Puebla visita el CRI. Retiro para hombres. Nuevos aspirantes de los siervos de Jesús de la Caridad. Vamos con la información. Con gran alegría, cerca de 100 niños, pacientes del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, CRIP Puebla, recibieron los sacramentos de iniciación cristiana de manos del Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. La Eucaristía se llevó a cabo en las instalaciones del CRIP para facilitar la movilidad de los niños, especialmente los que ocupan silla de ruedas o algún sistema de apoyo para caminar. Contando con un centenar de participantes, la Dimensión Familia del Arquidiócesis de Puebla realizó, como cada año, el Retiro para Hombres, en el Auditorio de la Casa de la Familia San Juan Pablo II. Estuvieron como ponentes el presbítero maestro Mariano Montes Huerta y Mario Vázquez, quien a través de una dinámica charla los invitó a valorar los regalos que Dios les da. Los asistentes participaron también de la Hora Santa y concluyeron con la celebración eucarística presidida por el presbítero Miguel Ángel Betancurto. Durante la celebración eucarística de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Comunidad de los Siervos de Jesús de la Caridad, que realizan su apostolado en Puebla desde el 2017, recibieron dos nuevos aspirantes, los cuales estudiarán por varios años para llegar al sacerdocio. Esta comunidad tiene como característica especial que también estudian enfermería, pues su principal carisma es el cuidado de los enfermos. En Puebla están presentes en el Asilo de Ancianos Villas Juan Diego y apoyan en la Parroquia de San Juan Tianguis Manalco. La comunidad nació en el año 2004 en la diócesis de Sozón, Río Negro, Antioquía, Colombia, y está inspirada en el espíritu y carisma de Santa María Josefa del Corazón de Jesús, siguiendo el lema Amor y Sacrificio, buscando la salvación integral del ser humano. Les presentamos la Agenda de los Próximos Días. La Parroquia de Nuestra Señora del Refugio, ubicada en la calle Sonora, número 10507, Colonia Popular, Coatepec, invita a participar de la fiesta en honor a Nuestra Madre, en su advocación de Nuestra Señora del Refugio. La solemne Eucaristía será el sábado 8 de julio a las 7 de la noche y será presidida por el Arcio Bispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. El Ministerio Transfiguración, Alabanza y Adoración Sin Límites están impartiendo el curso Tu Reino Está Aquí, los días 11, 12 y 13 de julio, de 6 de la tarde a 9 y media de la noche, en la Casa de la Cristiandad, en la avenida 33 Oriente, 1625, Colonia El Mirador. Será impartido por Melchor Maldonado Amador, proveniente de la República Dominicana. Mayores informes e inscripciones, contactar a los números 2213-366631. El Santuario Guadalupano, de la 16 Oriente, sin número, invita a su próximo taller psicológico, Adicciones a las redes sociales, que será impartido el viernes 14 de julio, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Estos talleres que ofrece el Santuario son impartidos por profesionistas capacitados en los temas. Para más informes pueden llamar al número 2222341813. La Catedral de Puebla invita a niños de 8 a 13 años a participar en el coro infantil. Los requisitos son tener gusto por el canto, responsabilidad para trabajar en equipo y disponibilidad para ensayos, misas y conciertos. Las audiciones se realizan los días martes y jueves a las 5 y media de la tarde. Para más información puede contactar al número 2227-08-3283. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.